Bien, buenos días. Entonces arrancamos con la última clase de práctica de solicitación por flexión y vamos a ver estos dos ejercicios que ven ahí, arrancar con otro ejercicio de flexión compuesta al cual le vamos a calcular el núcleo central. La parte nueva sería calcularle el núcleo central a la sección y eso va a ser la mitad de la clase. La segunda mitad de la clase va a ser un ejercicio de homogenización de dos materiales, que son esos, el ejercicio de la derecha. Ambos ejercicios de hoy se los agradecemos a Cata y Clara que hicieron todas las presentaciones, todos los dibujitos. Así que gracias Cata y Clara. Y arrancamos entonces con el primer ejercicio. Como les adelanté recién, es un ejercicio de flexión compuesta al cual le vamos a calcular la tensión máxima que solicita nuestro perfil y el eje neutro, el centro de presión y la línea de fuerza. En principio tenemos una viga en voladizo. Voladizo se llama cuando está empotrado en el extremo y libre en el otro. Entonces tenemos una viga en voladizo. Nuestra viga tiene esta sección, que es una sección doble T asimétrica porque esta cabeza, este ala, es más grande que esta. Bien, datos. Fuerza va a axil 600 kN, fuerza en dirección Y 12 kN, en dirección Z 75, longitud que esta vez nos acordamos, 2 metros. Y después esto de acá, que particularmente lo encuentro molesto, pero se sigue en alguna, en las facultades, se sigue utilizando. Y en algún momento se los tienen que dar, entonces hicimos el ejercicio usando esta nomenclatura, pero es una nomenclatura media vieja, con aceros que mucho no se usan. Pero bueno, en principio acero F36, quiere decir que el material es acero, F es por fluencia y quiere decir que la tensión de fluencia del material, van a ver en esta materia que quiere decir fluencia, pero básicamente es un límite a nuestra elasticidad. El límite de nuestra elasticidad es 36 kN por centímetro cuadrado. Y entonces tenemos acero F36, el más común es el acero F24, que tendría 24 kN por centímetro cuadrado de fluencia. Y el SC es de coeficiente de seguridad. ¿Les hablaron de coeficiente de seguridad en la teórica? Sí, sí. Bien, a mí particularmente me molesta porque salgo de otra época. O sea, la fluencia es el límite de la elasticidad real del material, pero nosotros no nos queremos alejar de ese límite, o sea, no queremos llegar justo hasta el límite. Entonces a nuestro 36 lo dividimos, y ponemos con unidades. A nuestro 36 lo dividimos por 1,6 y ese número, que no sé cuánto da, hay que hacer la cuenta, ese número es el que vamos a nosotros llamar tensión admisible de nuestro material. Es decir, vamos a dimensionar para poner como límite 36 dividió 1,6, porque queremos alejarnos una cierta distancia de la fluencia. Así es como se calculaban las cosas antes. Ahora la ingeniería avanza y esto es más complicado. Entonces ya no existe la idea de un coeficiente de seguridad. Existe la misma idea de tener un máximo real y alejarnos de ese límite. El tema es que ahora se hace con análisis probabilístico, que no tienen que hacer ustedes, ese reglamento, les dice, si usan reglamento, y en base a eso se alejan o no. Ya no, les aviso porque ahora le estamos dando un coeficiente de seguridad y dentro de un año, cuando arranquen materias de diseño, van a ver que en realidad no es un coeficiente de seguridad, se aleja por ciertos temas prohibidos. Pero bueno, ¿se entiende la idea general del ejercicio? Sí. Perfectamente. Bien, entonces en principio el ejercicio sería esto y es compuesta, oblicua y por qué. Tenemos un momento en I y en Z. ¿Y eso qué quiere decir? Y es normal. Que es oblicua, momento en I y en Z y compuesta porque tenemos normal también. Andá, como tenemos el momento resultante, no coincide con un eje principal, es compuesta, como tengo una fuerza axil, perdón, es oblicua, y como tengo una fuerza axil, es compuesta, como Patrick dijo mejor que yo. El ejercicio lamentablemente se complica un poco más porque esto era el dibujo en vista, en el costado, pero cuando les dan el dibujo de la sección aparece que adicionalmente este esfuerzo PX tiene dirección X, pero no está aplicado en el baricentro de la sección. Si no está aplicado en el baricentro de la sección, ¿qué va a pasar con este PX? ¿Qué me va a agregar? Un momento. ¿Momento alrededor de qué, Santiago? Deje de Z. Momento alrededor de Z. Entonces tenemos que agregar ese momento y ver los signos de las dos cosas para ver si se suman o se restan. Y es muy común que pase ese tipo de cosas porque como dibujar esta excentricidad en el dibujo 3D de antes es molesto, se suele dibujar la excentricidad de los esfuerzos axiles en el plano de la sección. Pero bueno, cuando vemos el plano de la sección, vemos las dos cargas antes, y Z, vemos que el axil está excéntrico, y nos dan todas las propiedades del perfil. Me parece que el ejercicio original de esto les daba solo los datos estos del perfil, y ustedes tenían que, o sea, estas medidas del perfil, y ustedes tenían que calcular todas estas cosas. Así que, si quieren practicar por las dudas, porque les puede llegar a pasar en ejercicios que les den esto y no esto, practiquen cómo calcular esto. Estos son simplemente rectángulos, entonces tienen que estar haciendo la inercia de cada rectángulo, más el término Steiner, en dirección Y, en dirección Z, calcular antes de eso el varicentro de la sección, porque estas cosas son respecto al varicentro. El área, el área la calculan junto al varicentro, y ahí tienen esta medida, o sea, suman que esto no lo tienen de entrada. Y si tienen J, ¿qué era W? ¿Alguien me diga qué era W porque tengo dos W para el eje Y? Era el módulo resistente elástico, que era el Z dividido el momento de inercia, no, el momento de inercia dividido el Z. El momento de inercia dividido el Z, ¿y por qué tengo dos? Porque la distancia para arriba es más chiva que la distancia para abajo. Exactamente. El W, que era el J, dividido la distancia máxima. Ahora tengo uno superior y uno inferior porque la distancia máxima para arriba es distinta que la distancia máxima para abajo para el eje Y. Para el eje Z, como es simétrico respecto al eje Z, tengo un único módulo resistente en el eje Z. Bien, entonces el ejercicio es este, y Cata les recuerda, tengan cuidado, esa carga no está en el varicentro, les genera un momento, y es común que por distracción no vean estos hechos, y se olviden de ese momento y te cambia bastante el ejercicio. Entonces, conociendo esto, si tengo que calcular el momento producido por la carga PX, ¿cuánto me da y qué signo tiene? Recuerden que nuestros ejes son siempre, no sé si dibujarlo arriba de eso, creo que sí. Nuestros ejes son siempre I, Z. ¿1.800 y positiva? ¿1.800 qué? ¿Kilonewtons centímetros? ¿1.800 kilonewtons centímetros? Fantástico. ¿Y positiva? ¿Cómo sabes que es positiva? ¿Y qué sé yo? Por la regla de la mano derecha, qué sé yo. 100% válido, va con la mano derecha, Tobías, apunta con el dedo para abajo y ve que el P gira así, ustedes me están viendo despejado, no se confundan, apunten con el dedo y giren en la dirección que giraría P y ven que es positivo, o sea, el dedo indica el signo, el giro indica lo que hace PX y el número 1.800 porque agarró PX, que ya me olvidé el número, y lo multiplicó por la excentricidad de 3 centímetros y eso les resulta en el signo S y si no se acuerdan de, esto está mal, para seguir corrigiendo. Yo lo copié mano en base de la PX, la 60, ¿no? 600 me parece que es. Ah, está bien. 600 kilonewtons. Ah, en 1.800. Ah, perfecto. 600 por 3 es 1.800, yo lo puse en metro simplemente, en realidad yo no fui yo, fue Cata. Si no se les sale lo de la regla de la mano derecha, que decir regla es un poco fuerte, si no les sale la cosa de la mano derecha, usan la ecuación de excentricidad que usaban, la misma ecuación de excentricidad con los signos que tenía en el centro de presión, vale para estas cosas, y el momento en Z es menos la excentricidad en Y por la fuerza en dirección X. Y si ponen los signos de todas estas cosas, les resulta un momento positivo de 1.800 en centímetros o 18 kilonewtons por metro. Si tienen dudas con los signos, pregunten antes porque el problema de flexión pasa más que nada por signos, y en menor medida por cosas como se olvidaron de Steiner para calcular inercia. Bien, si no hay duda empezamos a trazar diagramas de características de esta estructura y empezamos con el esfuerzo de axil. ¿Cómo es el esfuerzo de axil? ¿Y qué signo tiene? Positivo y constante. Positivo y constante, ¿de qué valor? 75 kilonewtons, no, 600 kilonewtons. 600 kilonewtons. Me gustó que arrancó con el positivo y constante, lo más importante para mí es positivo y constante. Después el tema del positivo y del valor en sí, bueno, te equivocaste con los datos, pero tenés que ver ese diagrama y de entrada decir positivo y constante con el valor PX. Seguimos con el momento alrededor de Y. Y no tiene los ejes, les recuerdo los ejes. X, Z, Y. Momento alrededor de Y, ¿cómo es? Lineal. Es lineal, fantástico. Arranca en cero acá. Y es lineal a cierto valor acá. ¿Qué es negativo o positivo? Es negativo, entonces va a ir para arriba, un cierto valor y va a ser una recta. ¿Y cuánto vale esa fuerza, ese momento? 150 kilonewtons. 150 kilonewtons, porque lo que hizo es PZ por L. Y les queda negativo de 150. A mí el signo me importa menos, el signo del momento me importa menos, lo que va a ser importante es del signo de las tensiones. ¿Y alguien puede saber desde ahora cuál es el signo de esas tensiones? Es complicado en este momento, viendo el cigarama, saber el signo de las tensiones, o sea, en dónde está comprimido y en dónde está traccionado. Pero si lo pueden ir intentando practicar. ¿Tracción arriba y tracción abajo? ¿Por qué? No, no es. No es porque tengo que poner la mano derecha para... Importantísimo, usar la mano correcta. Pero sí, ahí esa carga PZ me va a traccionar arriba y me va a comprimir abajo. Si no lo ven de entrada, ahí y solo ahí es importante el signo del momento. O sea, el signo del momento lo necesitan para calcular bien el diagrama de tensiones. Pero si saben calcular bien el diagrama de tensiones sin usar signos de momento, el signo del momento no me importa, es lineal de 150 y para arriba, para abajo me da lo mismo. Es un momento en I que me tracciona arriba y que me comprime abajo. Esa es la parte importante, eso es lo que tenemos que poner bien. Si lo vemos de entrada, buenísimo, si no, hagamos todo, pero es importante que el número final esté bien en ese aspecto. Bien, pasamos al momento en Z y para el momento en Z arrancamos con el momento producido por PI. El momento producido por PI, ¿cómo es? ¿Qué signo tiene? Negativo. Creo que dijeron negativo, se escuchó muy bajito. Sí, negativo. Negativo, lineal, parabólico, lineal y vuelve a ser la fuerza por la distancia. Entonces nos queda un diagrama lineal negativo que es PI por L. PI era 12, L era 2, nos da 24 kilonewtons. Y nuevamente, si el signo este, decir que es negativo, solo nos importa para calcular tensiones. ¿Alguien sabe de qué lado tracciona y qué lado comprime? ¿De la derecha o de la izquierda? O sea, comprime de la derecha, comprime de la derecha, tracción a la izquierda, fantástico. O sea, este de acá, esa es mi izquierda, ese lado está traccionado, el otro lado va a estar comprimido. Si lo ven de antemano, el signo del momento no es importante. Si no lo ven, es importante el signo del momento y ser consistente. Bien. ¿Pero no está actuando la fuerza PX también? Claro, por eso. Por ahora estamos hablando del momento de viva PI y el momento PI me va a querer traccionar de la izquierda y me va a comprimir de la derecha. Ahora le tengo que sumar lo que me produce la fuerza PX. Lo estoy pensando por partes, pero sí, al final tengo que sumar todo. Perfecto, gracias. Ahora, ¿cómo es el momento producido por PX? Lineal, parabólico, positivo o negativo. Lineal positivo, ¿no? Lineal positivo. ¿Por qué lineal? ¿Cuánto vale? 600 por 0,3. 600 por 0,3 ¿y cómo haces esa lineal? Es constante en toda la barra, creo. ¿Por qué constante? Es constante. La excentricidad es siempre la misma. Ah, es verdad, es constante. La excentricidad es siempre la misma, como dibujaban ahí, o sea, yo tenía... Permitan dibujarme un rectángulo para no tener que perder intentando dibujar un... el diagramita en 3D, pero básicamente yo tenía una barra y la P está aplicado fuera del varicentro. Esta distancia de 3 centímetros la tengo siempre. Si yo quiero calcular respecto a este varicentro, va a seguir siendo P por esa distancia. Entonces siempre es P por 3 centímetros y por lo tanto el momento producido por esta carga P es siempre el mismo. Es un diagrama constante igual a 18 y acá me... metro o centímetros? Sí, metro, metro, metro. Saldaron todos esos signos y esas unidades y queda muy feo. Momentos en kilonewton por metro. Y ahora mi mente está pensando ¿cómo edito eso? Es una imagen, no es tan fácil, pero bueno. Entonces, ¿y cómo sé que es positivo? Perdón. Ah, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, el momento total producido por todas las cargas es la suma de estas dos cosas y entonces el momento en Z termina... me termina dando esto, termina teniendo dos signos. En la izquierda es negativo, en la derecha es positivo, por lo tanto, depende qué punto analice me va a cambiar de qué lado tracciona y qué lado comprime. ¿Alguna duda de diagrama de características? No, yo tengo una duda. ¿Ahora qué sección vamos a analizar? ¿La de una punta o la otra? Es una excelente pregunta. Porque en este, en M7, era el que tenía menor módulo resistente. Entonces, no sé cuál elegiríamos. Voy un segundo para atrás para recordar cuáles son los valores del módulo y es el único problema de no tener un pizarrón. Fijémonos que en Z es menor y qué tanto menor. ¿Cuatro veces más chico? Más o menos. O sea, estoy agarrando el más chico con el más chico para ser justos. Y es más o menos cuatro veces más chico. y si vamos al momento sería, si fuesen iguales, ponele que para intentar hacer que los ambos ejes sean iguales, si en momento en Z es más chico, es como que en vez de tener 150 en MI, vas a tener 15 MI. ¿Me seguís, Agustín? Sí, sí, te sigo, te sigo. Entonces tendría 15 y 6 en la izquierda y 18 en la derecha. 15 no, divido 4, tengo que hacer cualquiera. Sí, no te queda más, te queda peor en el emputamiento. Claro, pero para hacer los números bien, si mi MI resiste cuatro veces más para como que homogenizar, siendo muy abierto con la palabra de homogenizar, para intentar hacer ambos exiguales, divido 150 por 4 y eso me da casi 40, 38 o algo así. Entonces tengo 38 y 6 en izquierda y tengo 0 y 18 en la derecha. Entonces de antemano sé que el empotramiento sigue estando más solicitado. Perfecto. Y esto lo tengo que pensar y dado los números está clarísimo que el empotramiento sigue estando más solicitado. Si tenemos un ejercicio que ya se empiezan a aparecer o que este número tipo dividido por 4 estoy diciendo para tirar un número estoy intentando acercar a los valores si no me queda claro tendré que analizar más que un punto. No suele pasar en los ejercicios de ahora, si suele pasar en unos creo que 4 TPs cuando mezclamos todo junto, cuando mezclamos axil, corte, momento, torsión ya no sé cuál es la sección más comprometida y tengo que analizar más que una sección. Y para terminar de ajustar esto es kilo newton metro y esto es kilo newton metro porque si no horrible esa unidad de momento en fuerza. Bien, ¿alguna duda más de esto? una pregunta ¿podés repetir que tomaste en cuenta para ver cuál era más solicitado? Yo tengo que no me acuerdo de los números pero WI el más chico de los WI era como 1000 1080 o algo así igual estamos tirando un número a ojo no me importa el número exacto y el WZ era como 280 entonces como que WI sobre WZ es aprox 4 la dirección Y resiste más o menos 4 veces más que la dirección Z y después yo tengo que hacer MI sobre WI más MZ sobre WZ y lo que hago es esto es más o menos el MI dividido 4 WZ más MZ dividido WZ entonces como que el efecto de MI afecta 4 veces menos que el momento en Z para tener una idea a ojo MI importa 4 veces menos que el Z entonces cuando vuelvo a mi sección y estoy esperando un segundo para que copien cuando vuelva a mis diagramas de características el momento en Y lo voy a dividir por 4 para saber qué tan importante es y ahí compararlo con el Z es para un número esto así no funciona la matemática así no funciona todo esto pero más o menos por ahí vamos a andar y si después como cuando comparo comparo 40 contra 15 y 40 contra 15 claramente es peor 30 porque estoy siendo muy muy libre con todas estas cuentas pero bueno el MI afecta 4 veces menos entonces y vuelvo acá el MI es como si tuviese en vez de 150 tendría 40 y claramente sigue siendo peor el empotramiento ¿se entendió? Sí, sí muchas gracias Buenísimo Franco Bien entonces sabiendo que la peor sección es la sección del empotramiento pasamos ahora sí a hacer diagrama de tensiones de esta cosa tengo ese perfil no simétrico al cual le tengo que calcular las tensiones y arrancamos fácil ¿cómo son las tensiones debido al esfuerzo axil? Positivas y constantes Positivas y constantes como son constantes lo dibujo donde quiero decidí ponerlo en la derecha porque quedaba bien con la diapositiva lo puse donde quiera pero son positivas y constantes pasamos al momento en I el momento en I me comprime arriba o me tracciona arriba tracción arriba comprime abajo y dónde está mi cero y por qué acá voy a tener una tracción arriba acá voy a tener una compresión abajo y dónde está la ubicación del cero coincidente con el eje I ¿por qué coincide con el eje I? porque tenemos que ir a la línea neutra de la el eje I la línea neutra del momento en I porque está coincidente con un eje principal de inercia fantástico esa es una muy buena respuesta la razón que estoy calculando en I en Z no es porque las cargas estaban en I en Z sino porque I y Z son los ejes principales de este perfil descompuse en ejes principales en direcciones principales y como el I y el Z son principales el momento en I ahora es una flexión recta y el eje neutro es el eje I el eje neutro del momento en I es el eje I y por lo tanto ese eje tiene tensiones nulas mirá que bien que me quedó ubicado esa línea y como dijimos antes como dijo Valeria tracción arriba comprime abajo pasamos a MZ tracción en la derecha o en la izquierda para MZ perdón ¿hablaste? no te entendí sí en la izquierda tracción en la izquierda sigue siendo lo mismo con la mano derecha apuntamos en la división de MZ y giramos cuando yo digo girar siempre es el lado de los deditos van para adelante digamos y el dedo gordo apunta en la dirección de Z apuntamos en la dirección de Z y con los deditos vamos para adelante y vemos donde aprieta y donde aprieta comprime comprime en la derecha tracciona en la izquierda y estos son los diagramas de tensiones sin hacer una cuenta y viendo dale Mateo acá le pusiste el signo S a la Z porque estamos tomando el empotramiento si estuviese en la otra punta Z sería para abajo en el momento digo sí me lo olvidé de aclarar pero sí debido a todo lo que dije anteriormente el punto más solicitado era el empotramiento y acá cuando les conté cuál momento era más importante ahí me olvidé de decirlo después de justificarlo pero el punto más solicitado va a ser el empotramiento como es el empotramiento voy entonces con 600 para el normal menos 150 para MI y menos 6 para el MZ y eso lo traje acá 600 para el esfuerzo axil menos 150 para MI menos 6 para el MZ y estoy analizando los diagramas de tensiones en el empotramiento en perdón te reinterrumpí y terminó no no ahí terminaba decime Gonzalo ok nosotros en el anterior con ese menos 6 teníamos en cuenta o sea superpusimos el corrimiento del esfuerzo axil y la carga PI para el MZ si no sería redundante calcular la tensión debido al esfuerzo normal lo que hicimos si se entiende y necesito hacerte un dibujo vos lo que tenés nuevamente estoy dibujando un cuadrado porque es más fácil hacer un cuadrado pero vos tenés que este es el varicentro y que esto es tu PX y vos lo que haces es trasladar PX al varicentro de la sección cuando lo trasladas PX no desaparece PX sigue existiendo PX y a esto le tenés que sumar un momento en Z cuando trasladas y reducís tu sistema de fuerza al varicentro de la sección tenés PX más PZ pero tenés las dos cosas claro perfecto la una gracias listo siempre estamos reduciendo en el varicentro y esto tal vez en estabilidad 1 no hace suficiente hincapié toda la primera estabilidad la primera parte estabilidad 1 hacer fuerzas y reducir fuerzas y equilibrar fuerzas es porque hacemos y cuando hacemos diagrama de características no hacemos otra cosa que reducir todas las fuerzas de nuestro sistema al varicentro de la sección punto a punto lo dije un poco más no todas las fuerzas de nuestro sistema hacemos equilibrio partimos la barra y miramos a derecha o a izquierda mirando a derecha agarramos todo lo que está en la derecha y las reducimos al varicentro de la sección y nos quedó haciendo eso un anormal un corte otro corte un momento otro momento y otro momento teniendo todo eso en estabilidad 2 lo estamos traduciendo a tensiones y deformaciones bien mirando esto antes me puedo decir por qué M7 y M3 van para esos signos no lo logro no sé por qué por estos signos los signos los sacas del diagrama característica o sea si querés respetar signos los sacas del diagrama característica que es la manera fácil ahora si vos sos de la gente iluminada que dice PZ tracción arriba venís acá y PZ tracción arriba y listo el signo no me importa PZ tracción arriba no es lo más normal y hasta es relativamente conveniente está bueno pensarlo igual yo respetaría signos para no equivocarse pero bueno estos signos salen del diagrama característica ZMI es negativo listo Tobias gracias viendo esto cuál es el punto con mayor esfuerzo axil todos son todos esfuerzos axiles perdón cuál es el punto con mayor tensión normal ahí está mejor dicho la esquina izquierda la esquina izquierda este punto va a ser nuestro punto de sigma max como el punto A en realidad me pedía sigma max puedo ahora arrancar y calcular eso por costumbre yo cuando me piden sigma max no calculo sigma max y empiezo a calcular es que neutro líneas de fuerzas y estas cosas y después de calcular esas cosas vuelvo a calcular la máxima tensión porque me parece de modo genérico una mejor forma un mejor procedimiento para buscar el punto más solicitado en este caso que tengo un eje simple y sencillo con doble eje de simetría está clarísimo que es ese punto de todas maneras me voy a saltear el punto A y arrancar hacia el punto B que es eje neutro línea de fuerza y centro de presión y después volvemos si calculamos la tensión máxima de este punto esto es una aclaración porque si están siendo denunciados van a querer calcular la tensión de ese punto y yo no lo voy a querer hacer y lamentablemente tampoco lo tengo hecho así que arrancamos a calcular eje neutro línea de fuerza y centro de presión y nuevamente antes de hacer un número no me lo digan no quiero que me respondan en este momento pero antes de hacer un número estaría muy bueno que vean esa sección y sepan viendo solo lo que están viendo en pantalla donde está ubicado el centro de presión donde está ubicada la línea de fuerza y donde pasa el eje neutro viendo eso deberían saber donde está ubicado donde está ubicado a ojo o sea si está ubicado acá o acá no sé pero bueno por ahí tiene que haber algo que no vamos a decir de un nombre y a ojo saber más o menos dónde está el puntito en mi centro de presión y dónde pasan mis líneas del eje neutro y mi línea de fuerza piénsenlo y a medida que vamos avanzando lo vamos pensando juntos arrancamos con el eje neutro ¿por qué el punto abajo a la derecha ni siquiera lo analizás? ¿no podría hacer que la tensión por el normal sea muy chica y no llegue a compensar la diferencia? no lo sabés pero si dado los números claro en realidad tenés razón lo tenés que analizar un poco no solo no puedo decir libremente es una muy buena aclaración no puedo decir libremente que este punto es más excitado porque es el lugar que es el punto que todos suman porque en realidad este número es más grande uy no aparece esto en un segundo estoy esperando que desaparezca ahí va ese número es más grande que este número entonces puede llegar a ser tenés razón que como que ese punto quiera ser más grande la realidad es que no te va a pasar por las relaciones que tienen nuevamente los módulos resistentes entre sí si pensamos nuevamente todo el lío de los módulos resistentes podemos deducir que es arriba a la izquierda que me parece que no es la manera más fácil de pensarlo la manera más fácil de pensar es pensar por dónde pasa un eje neutro y ahí te sale un poco mejor nuevamente si no te sale todo esto no importa porque no sé dónde está el punto más solicitado y como no lo sé arranco calculada el eje neutro y después vemos pero sí es una muy buena aclaración dije que era arriba a la izquierda como si fuese totalmente trivial y no es para nada trivial hay que pensarlo porque puede llegar a ser abajo a la derecha tenés razón después de esta buena aclaración de Agustín pasamos al eje neutro ¿qué era el eje neutro? ¿qué iba a plantear para calcularlo? el eje neutro es el eje donde las deformaciones son nulas entonces por esa razón las tensiones son nulas y por eso planteo la ecuación de tensiones igual a 0 fantástico por si no la gente no se entendió por qué Agustín se rió y por qué yo estaba festejando es porque cuando le pregunto a la gente qué es el eje neutro donde sigma es 0 y Agustina después de que le repetí durante 85 veces no es donde las deformaciones son nulas porque respecto a ese punto gira la sección y entonces no hace todo el speech y yo me pongo contento el speech de Agustina estuvo perfecto no vamos a repetirlo lo que terminamos planteando entonces es la ecuación de tensiones y esa ecuación de tensiones le igualamos a 0 esta es la ecuación de mi eje neutro eso es la ecuación de una recta y simplemente para poder trazar la recta y dibujarla lo que hago es evalúo esa recta en dos puntos dos puntos cualesquiera y cuando elijo dos puntos cualesquiera intento elegir dos puntos simples de calcular y elijo el punto donde el eje neutro interseca al eje Z y donde interseca al eje I eso implica hacer Z igual 0 y despejar la coordenada en I y entonces si hago Z igual 0 esto se me va y despejo la coordenada en I y cuando despejo la coordenada en I me quedan estas coordenadas N dividido el área por el J dividido el MZ esto si alguien quiere lo puede reordenar en función de la excentricidad y el radio de giro totalmente innecesario innecesario no incorrecto o sea hagan lo que les gusta a ustedes y despejamos la coordenada en I del eje neutro que es menos 41,4 está bien que sea negativo y por qué si está bien y el por qué porque si nosotros o sea mirando nada más el momento M resultante y sabiendo que el centro de presiones está ahí donde dijiste vos el eje neutro tiene que estar en el semiplano opuesto así que que I sea negativo está bien porque el centro de presión está en un I positivo estaba pensando por el centro de presión está buenísimo si no conozco el centro de presión cómo me puedo dar cuenta del signo está bien eso es válido no estoy diciendo que está mal sino que encare sin saber el centro de presión cómo podría darme cuenta que el signo es negativo puede ser la línea de fuerza que es perpendicular al momento resultante el eje neutro tiene que ser no perpendicular pero tiene que tender a ir en dirección como opuesta no te entendí como que si está el centro de presiones en I positivo y Z negativo claro nuevamente no conozco el centro de presión tenemos tensión normal positiva tensión del momento en Z negativa y la tensión del momento en I es 0 entonces más o menos que ubicado para ese lado si veo ahí me gusta un poco más lo que sí sé es MZ y el esfuerzo axil el esfuerzo axil sale y si tengo una normal positiva saliente un esfuerzo axil de tracción si corro y ahora intento hacer la cámara para ustedes si esta fuerza que está saliendo la corro en dirección I negativa esta normal en una dirección I negativa me produce un momento en Z del signo que tengo yo y ahora dibujo para mí es decir mi esfuerzo normal sale de la pantalla y tengo que ver si lo tengo que correr a la derecha o lo tengo que correr a la izquierda para que tenga para producirme ese momento en Z y ahí puedo ver que el esfuerzo normal saliente lo tengo que correr a la derecha para que me haga un momento en Z del signo que tiene que hacer Felipe una consulta la ecuación esta de la línea neutra solo sirve cuando son ejes principales de inercia y varicéntricos ¿no? sí genial gracias todas las todas las formas esta lo que vale en ese caso es esto perdón esto que sigma sea igual a esto vale únicamente para principales varicéntricos si no sigma no es eso o sea esa es la parte que requerís la descomponer en principales y varicéntricos si no tu cuenta parecía el seno de beta y se complicaba un poco el tema ¿en qué me morí? ah bien entonces calculé este eje neutro paso ahora esa coordenada paso ahora a calcular la otra coordenada y hago igual cero si hago igual cero esto se me hace cero si eso se me hace cero despejo la coordenada z del eje neutro y me da positiva el signo lo podemos pensar de todas las maneras que están pensando ustedes todo lo que dijeron es válido si lo quieren encarar primero por el lado del centro de presión está fantástico si lo quieren encarar pensando cómo equilibrar entre comillas los momentos de arriba está fantástico y ahora les doy una tercera opción de pensarla pero si lo dibujamos nos queda de esta manera y nos da que el eje neutro está ubicado abajo a la derecha así como les había ustedes ya saben que el centro de presión va a estar arriba de la izquierda y me estoy arruinando lo que sigue el ejercicio porque necesito hacer este paralelismo y por qué sabían que estaba ubicado por acá el centro de presión porque sabemos que la línea de fuerza es perpendicular al momento resultante y el centro de presión tiene que estar ubicado sobre la línea de fuerza y tiene que ser coherente con el momento que genera o sea sabiendo que la normal es saliente está fantástico eso está muy bien la manera que yo pienso centros de presión es directamente veo donde todos los signos son iguales es decir la normal me da un valor positivo busco donde tengo positivos acá y acá entonces acá tengo mi centro de presión y esa es la manera que yo pienso centro de presión veo donde tengo la normal positiva y después busco positivos es decir aclaro por las dudas no estoy buscando positivos porque si si yo hubiese tenido una normal negativa y ahora tengo menos más estoy inventando cualquier cosa menos más y ahora acá tengo mi sección ahora tengo una normal negativa busco negativo y negativo y entonces el centro de presión está por acá donde tengo todos negativos esa es la manera que yo pienso centro de presión para tener una idea más o menos por donde pasa en este caso mi normal es positiva entonces busco donde tengo todas cosas positivas y más o menos por ahí tengo el centro de presión como sé que la línea neutra está del lado opuesto puedo pensar donde está el centro de presión e irme al lado opuesto o hacer de una el razonamiento opuesto acá tengo más y busco entonces los menos acá tengo menos y acá tengo menos y entonces la línea neutra tiene que pasar por ahí y por qué si tengo más busco menos porque justamente el eje neutro es donde sigma vale cero entonces tiene que pasar por un cuadrante donde las tensiones debido a los momentos me contrarresten las tensiones debido al esfuerzo axil para darme el punto la recta donde sigma es igual a cero entonces veo el signo del esfuerzo axil y veo en qué cuadrante me contrarrestan el signo del esfuerzo axil para tener una idea el eje neutro pasa por acá para tener una idea pasa por ahí para hacerlo bien tengo que hacer las cuentas para saber exactamente por qué puntos pasa pero de entrada viendo el diagrama de arriba sin hacer cuentas puedo ver que el eje neutro pasa por ese cuadrante y está bueno que antes de hacer las cuentas piensen por dónde pasa y después verifiquen que las cuentas coinciden con lo que están pensando si no coincide piénsenlo de vuelta a ver si el error es las cuentas o el razonamiento que hicieron previo pero bueno una manera de saber a ojo dónde pasa el eje neutro es ver dónde tengo qué signo tengo en las tensiones normales debido al esfuerzo auxil y después ver dónde me contrarrestan esos signos y por lo tanto plantear aproximadamente por dónde pasa mi línea neutra ¿alguna pregunta o esto? creo que no vamos a pasar a la línea de fuerza y creo que no tengo el dibujito que quiero en la línea en la próxima diapositiva entonces viendo esto ¿cómo es la línea de fuerza? perpendicular al momento resultante es perpendicular al momento resultante me gustó la aclaración porque tengo MI y MZ tengo que componer esos momentos y llegar al momento resultante al momento flexor total que es SM y la línea de fuerza va a ser perpendicular a ese momento entonces si tenemos que ubicar la línea de fuerza trazamos nuestro momento resultante flexor el momento flexor total y la línea de fuerza es perpendicular al momento flexor resultante y estas dos cosas ¿acá también es perpendicular? no no ¿cuál es la relación entre esas dos cosas? son ejes conjugados son ejes conjugados son solo perpendiculares si son principales y en este caso no son principales no son perpendiculares bien pasamos al centro de presión ahora sí ¿en qué cuadrante iba a estar ubicado el centro de presión? y positivos y Z negativos fantástico entonces cuando hagamos las cuentas me tiene que dar Y positivo y Z negativo de antemano ¿y qué cuenta voy a hacer para calcular el centro de presión? ¿no hay momento sobre normal? momento sobre normal y esto eso que me da la distancia sobre la regla la distancia que yo llamo excentricidad que por una razón me lo estaba borrando ahí vamos la excentricidad del centro de presión y esto lo tengo que hacer para Y para Z y tienen que tener cuidado que en uno de los dos casos tiene un signo menos ¿alguien se acuerda cuál es el menos? Z el mismo vuelvo para atrás un toque el mismo que tiene el menos acá acá el Z va con un menos y ese mismo ahí el Z va con un menos y después igual si vos sacaste el resultante si vos sacaste el resultante podés hacerlo directo con el resultante ¿o no? podés hacerlo con el resultante y calcular la distancia medida sí eso está bien no es lo más normal generalmente usamos ejes un eje elegiste es un eje cartesiano X y Z intentás mantener todas las cosas que calculás respecto a ese eje X y Z y no empezás a plantear distancias en direcciones distintas no es que está mal simplemente no es común empezar a cambiar respecto a que estás midiendo las cosas pero sí tenés razón yo puedo calcular esta distancia perfectamente como el momento voy a poner el resultante divido el esfuerzo X está correcto no es usual si te piden las coordenadas del eje del centro de presión escribís las coordenadas en el mismo eje que hiciste el resto de las presiones y como dijimos anteriormente la coordenada en Z es negativa bien la coordenada en Y es positiva bien y dibujamos el centro de presión y con todo dibujado notamos que el centro de presión cae arriba de la línea de fuerza bien el centro de presión está en el cuadrante opuesto al eje neutro esa línea de fuerza y ese eje neutro no son perpendiculares y esa línea de fuerza es perpendicular al momento resultante esto ese dibujito que tienen ahí lo podrían haber hecho apenas habían dibujado tensiones a ojo ese dibujito lo podían hacer sin hacer una cuenta al igual que los diagramas de tensiones los dibujamos sin hacer una cuenta hicimos las cuentas para saber exactamente por dónde pasaba pero el dibujo a grosso modo se puede hacer previamente y era recomendable que lo piensen previamente dudas de esto una pregunta el centro de presión a ojo un poco más difícil o no o hay alguna forma de ver qué tan cerca o lejos está no sabés si está ubicado ahí o está ubicado acá o está ubicado acá sabés que está en ese cuadrante y sobre la línea de fuerza uy qué le pasa al coche o sea no sabés la distancia ah miramos que hay un comando que aparentemente si hago un circulito chiquitito entiende que estoy haciendo clic y me hace lío por eso siempre me pasaba perdón interrumpito la clase el centro de presión vos sabés a ojo que está en ese cuadrante y que está sobre esa recta y esa recta si la podés trazar fácilmente a ojo pero es perpendicular al momento resultante lo mismo que el eje neutro yo te dije que el eje neutro pasa por ahí y a ojo no sé si pasa por ahí o pasa por acá cuando digo a ojo es bien a ojo más o menos por este cuadrante te contesté tú sí sí gracias dale Pedro el centro de presión vos sabés que está en ese cuadrante porque lo ves según el momento resultante como que tienes el coherente para que te dé ese momento o lo ves por el momento que es lo que dijo Patrick o lo ves con lo que te dije yo si este es más busco los otros más este positivo y este positivo entonces está en donde tengo todos los positivos o sea no estoy buscando necesariamente todos los positivos estoy buscando todos los lo que sea que tengo en mi esfuerzo fácil claro pero decir positivo porque en este caso la normal es saliente si fuera a través serían relativos claro busco el signo del esfuerzo fácil y busco esos signos perfecto y una más la línea de fuerza con solo dibujarla más o menos ortogonal al momento ya está o hay que dibujar las ordenadas especiales o algo ya está es que una vez que dibujaste o sea si vos tenés el momento y el momento es como era en i era menos 150 y en z era menos 6 no me acuerdo los números ese es el vector momento resultante buscás lo perpendicular a esto lo perpendicular a esto es más ¿está bien? están mal estos números no también 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 si están bien estos números lo perpendicular a eso va a ser entonces más 6 menos 150 y usando álgebra y sabiendo lo que es un vector le busco el perpendicular a ese vector el perpendicular a ese vector es fácil de calcular y entonces podés hasta calcular perfectamente la ecuación de esa línea de fuerza totalmente innecesaria 150 dividido 6 da 25 y 1 bueno ahí está si lo querés tampoco está normalizado no sé por qué lo querés con el 1 abajo te gustó dividir por 1 por las coordenadas de Z de I ah está bien me tiraste la pendiente esto sería 1 en 25 claro que es la misma distancia en la que está el CP eso también está diciendo ah y eso ah pero eso ¿por qué? y porque el CP pertenece a la línea y justo está corrido una unidad yo nunca pensé estas cosas me voy a tener que quedar pensando terrible pero terrible no sé si es que tenemos un cuatrimestre bueno de gente o simplemente como se sienten más libres de decir cosas CP de centro de presión a ojo directamente claro pero es que me quedé pensando si eso es realmente algo que pasa siempre si siempre si normaliz si divido eso y lo llevo a 1 siempre me quedan las coordenadas del centro de presión o es un caso particular de los datos de este ejercicio que me quedó ese 25 y 1 me lo voy a anotar y lo voy a pensar a ver si es una regla general siempre quiero crédito si descubrís un teorema si esto llega a ser cierto hay cero chances de que sea algo inédito es algo que alguien escribió alguna vez y como no le importa absolutamente a nadie esto es totalmente inútil más allá de entretenernos nosotros imposible que hayamos descubierto un teorema te acabo de bajonear mal me parece pero imposible que hayas descubierto un teorema una persona como vos nunca nunca tendrá un teorema con tu nombre y ese es el comentario no cierto pero bajonero podés tener un teorema hay mucha gente con teoremas hacete un doctorado háganse un doctorado y eso no es un chiste investiguen y he hecho este totalmente corte en nuestra clase pasamos al diagrama de tensiones totales tenemos el mismo dibujito que hicimos antes y a este dibujito que conocemos el momento resultante la línea de fuerza y el eje neutro le quiero dibujar los diagramas de tensiones totales ¿cómo hago para dibujar nuestro diagrama de tensiones totales? dibujar el eje neutro ¿podés expandir? sí alargo digamos el eje neutro ahí voy a hacer donde está hasta mi cero sobre en mi dibujo digamos hago una línea perpendicular en alguna de las dos puntas y ahí y ahí me tengo que fijar donde estaría traicionada y comprimido con respecto a mi momento y ¿cuál va a ser el límite de esta línea? cuando me ocupa la figura ¿y cómo sé cuando me ocupa la figura? podría esto hacer una perpendicular bien tras una perpendicular a la línea perpendicular al eje neutro es decir tras una paralela al eje neutro paralela al eje neutro y tangenta a mi sección y eso es el límite de la figura como dijo lo que era Gonzalo agarré el eje neutro extendí el eje neutro le trasé una perpendicular y eso va a ser la línea esta esta línea en la cual voy a dibujar y perpendicular a esta línea es decir paralela al eje neutro busco las dos tangentes y esto van a ser los límites y este va a ser mi punto cero el punto que cambia el signo y ahora pienso borro todo esto y lo dibujo bien como lo dibujó Clarice y a esta cosa que yo sé que el cero le pasa por acá y le piensa los signos comprime arriba o comprime abajo comprime abajo comprime abajo tracción arriba entonces con ese cero que conozco me va a comprimir abajo y traccionar arriba si alguien tiene un signo pregunte y como les aclara Clara me encanta el aclara Clara el diagrama de tensiones totales es perpendicular al eje neutro y sabemos que tracción arriba comprime abajo y ahora siendo esto más o menos escala podemos notar sin dudas que este señor es más grande que este señor el módulo inicialmente lo habíamos dicho pero como nos dijo Agustín no estábamos tan seguros no era tan fácil de verlo ahora si hacemos esto más o menos escala es bastante más fácil de ver que el sigma atracción es más grande que el sigma compresión y como si no tenemos dudas nos ponemos a calcular el punto más solicitado bien vamos a calcular el punto más solicitado que recibe la mayor tensión positiva Alejo puedo interrumpir dale viste que vos elegís el punto más solicitado porque es el más alejado al eje neutro no pero el eje neutro no sé acá supongo que lo hicieron en auto acá entonces como que es más fácil pero si lo haces en la hoja muy a mano alzada capaz que el punto más solicitado te confundís entre el de más arriba a la izquierda y en el de más abajo a la derecha si lo haces más no tenés que ser súper detallado pero ya perdí ¿alguien tiene los datos del perfil a mano? a ver depende de cuáles las medidas de las dimensiones no error no los tengo no llegué a copiar si yo los tengo dale Nuria decime más o menos cuánto era la altura total 45 esto es 45 y este ancho 30 30 y a ojo más o menos me quedó un poco petillo vamos a hacerlo un poco más largo y como no quiero borrar porque se me va a borrar todo el dibujo imagínense que no están esas dos rectas y eso ponerle que tiene 45 y 30 el eje neutro cuánto era en y cuánto era el valor de la excentricidad del eje de la excentricidad donde se intersecaba el eje y era un centímetro acá un centímetro acá y en Z y en Z no perdón te dije cualquier cosa el centro de presión te dije quiero dibujar más o menos a ojo el eje neutro cuánto tenía en I y cuánto tenía en Z menos 41 4 41 en I y el otro 14 menos 41 o sea si esto es 30 el 41 me queda por ahí ponele y 14 si esto es 30 el 14 me queda por ahí te estoy dibujando si tenés una regla esto te queda mil veces mejor te queda ponele por ahí dibujalo un poco mejor pero no está extremadamente lejos de ser autocada ¿te queda alguna duda de que el punto de arriba a la izquierda está más alejado? no, no o sea en este caso está claro pero capaz que se puede llegar a ajustar un poco más si se puede llegar a ajustar tendrás que calcular los dos puntos no es lo más común o sea si te queda un caso que esto es 45 y esto es 43 y si tenés que si no le hiciste bien escala no te das cuenta no es lo más normal que los dos números estén tan próximos uno del otro pero es totalmente válido es lo mismo que pasaba que cuando yo te justifiqué que íbamos al empotramiento porque el empotramiento era el más solicitado porque estaba claro que el empotramiento era el más solicitado me llegaban a dar números parecidos en el empotramiento que en el borde libre y bueno tendré que calcular dos tensiones no me queda otra esto es intentar a ojo ver si estamos seguros cuál es el punto y si no estamos seguros calculamos dos puntos tampoco es tanto más largo el ejercicio pero si lo haces más o menos escala en el 99% de los casos haciendo ese dibujo de tensiones totales más o menos escala te queda bastante claro cuál es el punto más solicitado de hecho si lo estás haciendo en autocal casi que podés medir y no calcular muchas cosas a mano ¿alguna otra pregunta? y cuando me refiero a dibujar más o menos escala es hacer lo que hice yo con una regla pero no se tienen que matar con el 3,3 milímetros y acá como que más o menos van midiendo para que les quede algo razonable y listo nadie les pide que dibujen todo perfecto y que todas las paralelas sean perfectamente paralelas la idea es que nosotros sepamos que ustedes entienden más o menos cómo quedan las cosas bien tengo una duda yo dale es rápido igual ¿viste que acá trazaste el diagrama como de forma cualitativa? sí ok mi duda es cómo sabes o sea ya sé que ya sabemos que el punto de arriba a la izquierda es el más solicitado pero si estábamos en esto de la duda ¿no? que planteó Agustín no sabríamos si el de abajo es más o menor que el de arriba la tensión perdón sí ¿me expliqué? perdón fui te explicaste lo que quisiste decir lo que no entendí es cuál es la pregunta la duda es ¿cómo trazaste este diagrama cualitativamente sin saber que el punto de arriba a la izquierda es el más solicitado? yo lo que hice es en la cosa que acabo de borrar tracé más o menos el eje neutro ¿no? sí y entonces tenía esta recta ya trazada haciendo un par de mediciones esa recta tiene una paralela por arriba tiene una paralela por abajo y en algún lugar o sea ella le dibujó acá pero si querés dibujás acá una perpendicular a esas líneas acá tengo un cero bueno acá le meto un número un centímetro ¿por qué un centímetro? porque me gustó y junto este centímetro con el cero ¿sí? listo, listo perfecto y al hacer eso acá le metés una medida cualquiera y cuando lo juntás con el cero te das cuenta que arriba te quedó una distancia más grande una maravilla y no te queda claro porque es lo que estaba diciendo recién de que bueno puede ser que en algún caso queden muy similares calcular los dos si está clarísimo que el de arriba a la derecha es más grande calculamos solo el de arriba a la derecha gracias Felipe una cosa yo entiendo lo que es el centro de expresión pero ¿me podrías dar una definición linda digamos? yo odio las definiciones perdón esto es algo general no sé si que tengo con esto la gente me suele pedir definiciones formales y no me suelen gustar intento dar una frase no sé si una definición el centro de presión es el punto en el cual vos tenés que reducir tus fuerzas para que mis fuerzas reducidas en ese punto tengan solo un esfuerzo axil dicho de esa manera es re confuso pero creo que lo dije bien yo tengo en el baricentro un esfuerzo axil y un momento en ese sentido y un momento en ese sentido porque tengo dos momentos lo que quiero buscar es el punto al cual si yo le reduzco mis fuerzas tengo únicamente N o sea si voy al baricentro tengo N MI y MZ si voy al centro de presión tengo únicamente N entonces es el punto respecto al cual si reduzco mis fuerzas tengo únicamente mi esfuerzo axil me parece que es una definición más cercana a la real otra forma de decirlo es el punto en el cual tengo que aplicar mi esfuerzo axil para que me produzcan los mismos efectos que tengo en el baricentro eso que dije recién es mucho más coloquial porque el esfuerzo axil no lo aplicás son cargas que tenés y vos por alguna razón reduciste como dije antes redujiste esas cargas al baricentro y cuando las redujiste al baricentro apareció N MI y MZ redujiste al baricentro porque tiene sentido válido pero así como podés reducir al baricentro podés reducir a otro punto bueno el centro de presión es uno de estos puntos donde si los reducís tenés únicamente esfuerzo axil me parece que esa es la definición más formal que se puede dar todo el resto de lo que dije que lo más común es que te dicen dónde pones N para que N haga lo mismo que MIMZ es menos formal que esto que le estoy diciendo pero es más entendible y lo terminé para terminarlo de nada y más preguntas o podemos calcular una tensión esto no es una presión pregunten pregunten todo lo que quieran preguntar sonó muy agresivo ¿no? No Felipe seguí que si no no llegas con tu con tu clonograma vamos a ver cómo termino gracias Abu por dejarme a ver si llegamos bien tengo que calcular el punto más solicitado y de ahí Clara nos pone una fórmula ¿qué es esta fórmula? ¿y qué son todos esos números? se está poniendo sigma igual que la normal sobre el área normal sobre el área normal sobre el área MI MI que era negativo ya que estamos vamos yendo arriba abajo al mismo tiempo la normal que era 600 dividido el área que era ese 84 más MI que MI era negativo y por eso aparece menos 150 ¿te sigue escuchando? multiplicado por la distancia y dividido por el JI arranco por el JI que si vemos el dato del JI el JI es el momento de inercia grande y es común que alguien meta este número y lo confunda con este y la manera de darse cuenta de cuál es cuál es viendo ese perfil el JI es el grande y lo multiplico por la distancia ¿en qué coordenada? en Z la distancia en Z que la distancia en Z de este punto es negativa y por eso menos 17,73 ¿y cómo sigue esta fórmula? le restamos el momento en Z le restamos el momento en Z que el momento en Z también era negativo el momento en NI era negativo el momento en Z era negativo y por eso aparece un menos 6 ¿vale? dividido por el JZ dividido por el JZ que es el J chico y multiplicado por la distancia en I la distancia en I que la distancia es de este punto respecto a este que ahora sí es positivo y era 15 sabiendo de dónde sale cada uno de estos términos hacemos lo metemos en una calculadora y calculamos esta tensión máxima perdón esta tensión que es la máxima tensión a la cual está solicitado mi perfil que me dio 18,7 kilonewton por centímetro cuadrado número razonable las tensiones pueden ser 5 pueden ser 20 pueden ser 30 por ahí tienen que andar es razonable es positivo porque esto sale con signo y por suerte me dio positivo porque este punto era positivo y por último para terminar el ejercicio para verificar si este punto si este perfil resiste esas solicitaciones es decir si este punto tiene menor a la tensión de fluencia la tensión de ese punto perdón a la admisible la comparo con admisible que la admisible es la de fluencia dividida un coeficiente de seguridad esta cuenta no la tengo pero bueno nos da un número y este número es mayor a esto si esto es mayor verifica si es menor no verifica y hay ejercicios donde no verifica simplemente escriben no verifica preguntas podríamos haber usado W para calcular la tensión máxima podés calcularlo con el W en este caso no hay problemas el problema del uso del W es que el W no ve signos entonces este signo negativo lo perdiste entonces cuando vas a usar W o sea voy un segundo acá cuando usas W generalmente calculas el sigma en módulo y tenés que empezar a hacer esto porque el W te mató el signo y vos tenés que ver si esto es más o menos y esto es más o menos y el otro es más o menos para ver si suman o si se restan entre sí porque el W te mató el tema del signo perdiste esa información y vos tenés que agregar esa información por separado podés tener cuidado cuando lo haces y la otra forma vos tirás un signo menos en cualquiera de los dos y te da siempre bien con la otra fórmula con este claro tirás un signo menos en cualquiera el menos va siempre en el Z no podés elegir donde lo metés o sea ese menos depende de tus ejes si vos tenés estos ejes y Z ubicados de esta manera y ya que estamos le vamos avisando a Augusto que está por ahí que se prepare para seguir el ejercicio Augusto ¿estás ahí? estoy acá anda preparándote mientras termino con esto yo todos los ejercicios de esta cátedra y es algo relativamente novedoso lo vamos a hacer los estamos haciendo con estos ejes pero yo te puedo plantear que ahora el y va para allá y te cambié la terna izquierda por una terna derecha me parece al revés una derecha por una izquierda ahora eso es una terna izquierda y esa terna tiene una convención distinta de signos en esta fórmula esa fórmula depende de cómo pones esos ejes y yo puedo decir no a mí no me gusta el Z a mí me gusta poner eje X y el Z saliente es totalmente válido y ahora esta fórmula es con X y hay que ver qué signos tienen lo que yo dije es que para cualquier terna para cualquier lío que hagas con los ejes siempre es más uno menos el otro para cualquier terna para cualquier signo pero ese más y ese menos no lo decidís vos es en función de los ejes del ejercicio perdón el eje es decir de los ejes que elegiste ¿te aclaré o todo es curioso? no, está bien sí siempre va en Z para nosotros para nuestra terna para esta terna de la cátedra siempre va en mayor 60 depende de los X ¿alguna otra pregunta? ¿el mínimo no lo vas a calcular? no porque el ejercicio solo me pedía el máximo hay que hacer esta misma fórmula cambiando ahora este número porque ahora es positivo ¿te escucho? perdón porque el perfil como no es no son iguales las alas a mí en el parcial por ejemplo me confundió eso y por eso desaprobé ah buenísimo para hacer una aclaración lo que está diciendo acá Agus es que esta distancia es 15 pero esta distancia no es 15 entonces no solo me cambia esto y ese número tiene otro signo y otro número porque no es lo mismo para arriba que para abajo para abajo va a ser más que 17 el módulo no sé cuánto medida tienen los datos y este número no va a ser menos 15 porque esta medida de acá abajo esta medida es menor entonces tienen que ver cuánto mide esto que es otro valor con otro signo y cuánto mide esto que es otro valor con otro signo y eso es lo que creo que está hablando Agus y tengan cuidado con eso y eso pasa que yo lo hice por superposición de diagramas entonces miré mal abajo eso no sé nunca me lo olvido y siempre que hablo con alguien se lo recuerdo por la vida lo otro que está diciendo Agus es si ustedes tenían esto de acá probablemente ella cuando hizo todas las cuentas calculó este número y calculó este número o sea calculó estos dos números más el número de n y sumó esas tres cosas y no este punto de acá tiene esta tensión que es más chica que la máxima debido al momento eso entonces no pueden sumar esto esto y esto porque están sumando la tensión de ese punto que no existe y eso es lo que le pasó a Agus gracias gracias a Agus por compartir errores son muy importantes porque los errores suelen ser recurrentes la gente se suele equivocar siempre en lo mismo si no hay más preguntas seguimos entonces con el núcleo central que lo va a dar a Augusto y me parece que lo tengo que hacer host yo tengo una pregunta más si podés volver a la diapositiva anterior un segundo dale dame un segundo mientras a Augusto no te encuentro te escucho acceder a la pregunta para determinar los signos del diagrama de tensiones totales viste si una forma sería usando los diagramas parciales miras eso y te das cuenta pero más a ojo se puede usar la regla de la mano derecha con el momento resultante o no si si no totalmente yo cuando hice esto pensé en el momento resultante no lo aclaré porque pregunté y la gente me dijo el más pero yo cuando pienso esto pongo el dedo para ustedes creo que te queda así pongo el dedo en la dirección del momento y giro y cuando digo giro los deditos siempre avanzan entonces el dedo gordo en la dirección del momento resultante los deditos avanzan y veo que tracción arriba y comprime abajo bárbaro quería confirmarlo que era así eso funciona siempre siempre cualquier flexión compuesta o licua inclusive ejes no principiopales barras no rectas placas que no son barras eso funciona siempre manito y hacer así funciona siempre trabaja ¿suscríbete? Gracias por ver el video.